...hasta aquí, ¿quién es el mejor en Perú, Alan Díez? Bueno, me voy a quedar con el trabajo de Mundial Cartagena, el jugador peruano es el número 6. ¿Qué dice Juan Carlos Ortecho? De acuerdo, Cartagena. Kevin Pacheco. Coincido. Vendrá el tiro libre, hay tiro libre para nuestra selección, a cortito y al pie. Vendrá el tiro libre, hay tiro libre que favorece a Perú, lo va a intentar Perú desde este tiro libre. Veremos a Marcos López que mete el centro de la busca, ¡Perú! ¡Oh! ¡Anulado! Le anulan la acción a Gianluca Lapadula, llegaba para conectar con golpe de cabeza a Gianluca Lapadula. Y nos roban la alegría, hay una sanción cuando cabeceaba a Gianluca Lapadula. Espera, le dice el árbitro, espera que vaya a Maralvar, llegaba el gol peruano, ¿estaba adelantado o no Lapadula? Kevin Pacheco. Estaba adelantado y marca bien el asistente de Guatemala, Luis Ventura. La clara posición adelantada en el chequeo, más de una cabeza adelantado el futbolista del Cagliari de Italia. Sí, de acuerdo a la jugada de pelota parada, pelota metanque, se ve en la repetición que está adelantado. Más adelantado que Japón. A Gianluca Lapadula, así que que no se adelante nadie, por favor, todos sentados viendo el partido, tranquilo todavía. Perfecto, sí, eso es importante. De manos va a jugar Andy Polo, listo Andy Polo para el lateral en la selección peruana de fútbol. Lo está esperando Sergio Peña, la está pidiendo también Ryan Reina. Se acerca Perú, la manda Polo arriba, muy arriba, no pudo alcanzar Paolo Guerrero. Con el cuerpo arriba, bien Larín, la tiene Larín el número 9. La tira para Schaffelberg, que se viene, se viene Schaffelberg, no se animó a hacerle individual. David, 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 gol canadiense, gol canadiense, David llegó, se acercó al área, salió Pedro Galese y David convierte el primero del partido. Jonathan David para la selección canadiense, Canadá 1, Perú 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Bueno, ahí está el gol de Canadá, en una contra rápida, Perú, el regreso de Perú es malo, lo dejan solo al jugador Carlos Zambrano y después hacen el 1-2 bien.